Muy buenas a todos, yo soy Chinkely, bienvenidos a un nuevo vídeo de Europa Universalis 4 jugando con Ambenar y es que veremos un submod que es el Dwarven Knowledge y te preguntarás que mete este mod o submod pues nos mete un árbol de misiones nuevo debajo de todos, de cualquiera básicamente enano que tenga una fortaleza enana y aquí podéis ver todo el árbol como tal, esto de esto de por aquí que también se entremezcla con las mecánicas que puede ofrecer este mod podemos explorar el propio fortaleza, por cada nivel de fortaleza que tengamos podremos explorarla y bueno el riesgo como es lógico irá incrementándose a medida que vayamos más profundo aparte de todos estos tendremos un sistema de metalurgia tendremos una mina de la fortaleza, aquí podéis ver a medida que vayamos explorando la fortaleza podremos encontrar metales más raros para que nos dé más dinero básicamente después también aparte de todo este árbol que tenemos por aquí que es donde interactuamos con el tema de la Research Facility Telen tenemos también la opción de establecer un nuevo estamento que son los Runesmiths para esto tendremos que aumentar la Research Facility a través de este árbol y todo el tema de Ancient Dwarven Knowledge que encontramos por ahí podremos utilizarlo también más en profundidad gracias a esto también cada fortaleza tendrá como eventos únicos dejaré una lista de fortalezas con eventos únicos en la descripción bueno tenemos también el sistema de metalurgia que es esto de por aquí que a medida que desarrollemos provincias que tengan materiales como todos estos que estamos viendo o explorando las propias fortalezas podremos interactuar con todo esto este número de por aquí es el Ancient Dwarven Knowledge aquí podremos acceder al menú de exploración de la fortaleza al menú de la forja podemos activar la forja también por aquí Restart the Forges que se necesita 100 ducados nos da bonos permanentes junto a todo esto también tenemos como blueprints que podemos encontrar con el Ancient Dwarven Knowledge así que es interesante también y aparte con todo este sistema de metalurgia podremos forjar equipamiento totalmente personalizado por cada tipo de unidad caballería, empataría, artillería a través de esto de las Ancient Runes de los blueprints y de los metales que vayamos encontrando vale si pasamos a estas misiones uno de sus desbloquea el hecho de tener el tema de la exploración vale ahora estamos a fuerte level 2 podremos explorar por aquí la fortaleza nos pone básicamente como las exploraciones más o menos así que vamos a darle pues tenemos un esquema runico runic blueprint y dos de Ancient Dwarven Knowledge que guapo el arte tú clockwork y repeating crossbow vale tenemos como una gallesta y en la research facility la podemos expandir expandirla y la tenemos a tier 2 que guapardo tú vale tenemos explorar level 2 metal expedition tenemos posibilidad de encontrar un metal raro research facility y ahora con esto podremos ya acceder al nuevo estamento a los runesmiths aquí tenemos los runesmiths genial de momento tenemos el underground laboratory que nos da bono de innovación nos da ventaja de coste de desarrollo y de coste tecnológico runes manufacturing también podemos invertir en manufacturar runes y se nos abren nuevas zonas por aquí que son como unos proyectos que es como un árbol tecnológico es un árbol tecnológico yo diría y tenemos aquí el proyecto que hemos explicado antes el blueprint y esto lo podemos hacer cada dos años y de momento tenemos acceso a estos dos a metalurgia y a mechanics y hemos de desbloquear tecnologías vaya barbaridad bueno y aún así tenemos el árbol como tal de la nación de en este caso orlazamazdir que son los que tienen bonos de caballería un poco contraintuitivo pero sí vamos a hacer metalurgia mismo por el nivel de la research facility también ganaremos expansión de extensión de la institución así que también es interesante eso y creo que ahora podemos mejorar la forja que nos da acceso al menú de metalurgia aquí podemos rediseñar el equipamiento podemos mejorarlo en 1% de capacidad de combatir la infantería a cambio de 1% de hierro vale interesante vamos a explorar el siguiente como en metal hemos encontrado nada del otro mundo hemos encontrado plata warforged juggernauts podemos esta misión nos da la opción de reclutar warforged juggernauts a través del menú de metalurgia madre mía es bastante bastante contenido centrado en los enanos está bastante guapo todo esto se actúa a través de la tecnología como tal que tiene todo el sistema aquí de metalurgia el research facility level 3 además te dan consejeros te dan más cosas que también es interesante la verdad vale he leveado en la fortaleza hacia el máximo a tier 10 a ver que nos sale por aquí de hold exploration deep goblins vale y nos hace explorar el mismo level otra vez hemos encontrado goblin más deep goblins que nos matan tu como en metal chromium y te van desbloqueando mola bastante más común metal a ver cuál es esta vez aluminio nuevo equipamiento de infantería los nuevos forjados nos da de infantería de capacidad de cometer de infantería más 2% esto nos da un runic blueprint 25 de ancien dwarven noble que eso es battle access runic battle access vale ahora podemos rediseñar la infantería ¿no? y ponerlas a mire de aluminio de plata y tiene como un s-stats tenemos por aquí metal strange 2 conductividad mágica 0 conductividad eléctrica 1 en el caso de la plata tiene mucha más conductividad eléctrica y algo de conductividad mágica pero nada de fuerza de metal qué guapo lo mismo podremos hacer con la caballería en teoría pero aquí podemos expandirnos los facility level cuanto más exploremos más podremos construir el tema de research facility y aquí nos dan proyectos de los estamentos del runesmith las antiguas ruinas ok podemos acceder al proyecto pero aquí tenemos lo de research facility que nos accede a nuevas cosillas y ahora nos da más 10% de innovative gain vaya barbaridad punto contenido runic pike nos da alquímica y artes arcanas también otros trip coptins otra vez tenemos 46 de silver con 26 de tin y 46 de aluminium 46 de chromium 2 de cobre está guapo metal raro no se pone platinum y platinum con donde está paladio mithril ahora estoy hasta el 6 esto está el 7 no está 20% de innovative gain coste reducido tenemos más privilegios en los runesmith esto supongo que funcionará acumula los artificieros que podemos seguir metiendo cosillas de bonos por tanto los privilegios máximos pueden ser muy muy interesantes y el level máximo nos reduce también el coste tecnológico y nos da más 40% de innovative gain ah no el 11 nos da 50% ok esto juntamente el mod ese que puedes acceder a todas las misiones de los enanos debe ser una locura una locura enorme pero bueno hemos visto un poco por encima lo que viene a ser el submod este de ancient dwarven knowledge bueno dwarven knowledge se llama lo dejaré también por la descripción y poquito más quería traer más contenido de ambenar ya que hay mucho mucho contenido de submods también como el que he mencionado de pasada de tener todos los árabes de misiones en un mismo árbol de los enanos y poder ir formando cada una de las naciones de enanos en una sola partida que eso me parece también bárbaro así que nada podéis echarle un ojo a ver qué os parece a vosotros todo este contenido seguro que sabéis mejor que yo las cosillas también es mucho contenido así que si ambenaria de por sí ya tiene muchas mecánicas si le pones aún más encima no es para todo el mundo eso lo entiendo y respeto completamente la verdad puede abrumar muchísimo como abrumaba al inicio ambenar al menos es lo que me pasó a mí mismo a un servidor pero bueno eso es todo para este vídeo espero que os haya gustado dejadme en los comentarios también otros mods que podemos traer por el canal estos submods de ambenar algunos que os gustaría ver o os gustaría que traiera para que más gente lo conociera me viene a la cabeza la de el homebrew la de todos los misiones juntas de los enanos me vienen algunas pero bueno hay muchísimo contenido así que nada espero que os haya gustado si es así dale un like suscríbete déjame en los comentarios que te ha parecido si quieres apoyarme directamente puedes unirte a los miembros del canal y sin nada más que decir nos vemos en la próxima adiós chau